Quizá, quizá, doma, qué cosa meteremos en la mano si podrán aportar aún las ondas del mar y aportar la cabeza y estará aquí en el cerro. ¿Verdad? Virus, virus de América ¡Lolac, no para el mar! ...sino domani Será stato un poco de una meravelle y una noche en un poco y el sol, el lento y el mar ...y no será, no habrá paura ...y Julio! Y quizá cómo será él mañana, en qué camino caminará, lo sabrá, las sus manos, las sus manos, si mueverá y podrá volar, no te hará una estrella, como si es bella, y forse una femenina se chiamará la cultura. El su nombre ha dicho esta noche, pero si es ya un paulo, será diferente, bella como la estrella, será tú en la naturaleza. No me está marchando, quiero todavía es dar. H unos guión monólogos no son tratos bien. Aquí todo el mundo debe hacer diferente. Estáen cantando a investigating con un viejo presente. ¿Veo? ¿Vrazó más, más cerca, más? ¿Veo Another La San fuera? ¿ brother. Un silencio tra las nubes más al Infón ¿Alguna está con la luna? Si, la Luna, Pero no es bella como esta luna, es una sotana americana. Ahora su, hay gente de bianco más su, guida tú que soy tanco más su. Si te harás con más de cuore, su, estoy seguro que hay el sol. Pero que sol es un cabello que te gusta en este sol, una cadera de ferro, que hacemos amor. Amore, 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 amore. 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 Vento lento, lo batte più lento, ciao, come stai? Il tuo cuore lo senti, i tuoi occhi si perdono, non li ho visti mai. Adesso non vuoi dare, vuoi ancora guardare, girare la testa, sono le tue mano. Aspettiamo che ritorni la luce, di sentire una voce, aspettiamo senza avere paura. Il tuo cuore lo senti, è un cuore lo senti, è un cuore lo senti, aspettiamo senza tre Armeni, è un cuore lo senti. ¡Gracias!